Baila la costa, pila pila, baila la sierra, pila pila, baila la selva, pila pila, todos bailan, pila pila, si estás molesto, pila pila, no pierdas tiempo, pila pila Hola les saluda Dalia Aguilar y el día de hoy hago este video para agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que me apoyan día a día que me siguen desde mi página de Facebook, Instagram, Youtube, gracias por estar pendientes, gracias por estar en mis transmisiones saludándome, dándome mucho amor, gracias a todas las personas, de verdad que soy muy contenta porque hemos terminado un año que fue muy duro para todos nosotros, pero aquí estamos con esa alegría porque esto es lo que les permitimos a cada uno de ustedes los artistas, yo sé que Dios quiere el otro año sea mucho mejor, pero aquí estamos, aquí estoy haciendo un video con nuestra producción que estamos muy agradecidos y contarles que para el próximo año se vienen cosas mucho más bonitas y pues con la ayuda de todos ustedes que sigan compartiendo lo que estamos haciendo porque eso nos ayuda bastante nosotros, que nos demuestren mucho más el cariño, el amor que nos tienen este es el último video del año que estamos haciendo y espero que lo vean y que les agrade mucho, dejen sus comentarios que es lo que quieren también que hagamos para el otro año en este canal, que es de locuras, de alegría, así que que locuras quieren que nosotros sigamos haciendo, visitando lugares, ahora tenemos este proyecto de ir a visitar por ejemplo los restaurantes, de que ustedes quisieran dar a conocer lo que tienen o su negocio estamos aquí para apoyarnos y pues esta es una ventana más para que ustedes puedan dar a conocer lo que quieren promocionar ya se llegue la navidad, mucho amor y paz este año como les dije, no fue fácil pero mantengamos este amor, esta unión entre nosotros, hay que amarnos no sabemos cuándo nos vamos a ir pero mientras estemos vivos, alegría, alegría y pues aquí me encuentro con Angie López y Fernanda Zamamé ellas se han unido a este proyecto que como ustedes muchos de ustedes ya saben que pues este año duro pero me animé a formar mi propia agrupación y pues estoy muy contenta por el tremendo apoyo que también me están dando en este gran proyecto y agradecerles a ellas por estar aquí conmigo, por apoyarme y pues aquí estamos para bailar y gozar y darles la buena música que ustedes deseen caramba pero caramba mi vida muriéndome estoy por voz en mi vida caramba pero caramba mi vida muriéndome estoy por voz en mi vida hola que tal mi gente linda bueno primeramente agradecer a Dios segundo lugar a Dalia por haberme dado la oportunidad de pertenecer a este nuevo proyecto que es Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros y bueno nada también agradecerles a ustedes por todo el amor y por todo el cariño que nos han brindado en este último lanzamiento que hemos hecho que ha sido todo un boom así que esperamos que las nuevas primicias que vienen para estos antes de este fin de año y para el próximo ustedes también sigan con el amor y el cariño que nos están dando y también desearles una feliz navidad y un feliz año nuevo Hola que tal mi nombre es Angie López y estoy muy agradecida con Dalia Aguilar por invitarme a formar parte de este gran proyecto musical como es Ojitos Hechiceros contarles también que se vienen muchas primicias muchos videos también invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros y en todas las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube como dije y también desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo feliz navidad y un próspero año nuevo te lo desea tu grupo Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros un abrazo ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina